Hice este escudo militar ficticio de la provincia de Misiones. ¿Quieres saber qué significa? Los bastones, el arco y la flecha, símbolos que de hecho se encuentran en el actual escudo de Misiones, representan básicamente los tres periodos históricos de la región, primero, el de la orden jesuita, luego, tras la expulsión de los jesuitas de todo el imperio español, vino el periodo hispánico, y por último, el argentino, luego de la revolución de 1810. Debajo está el yaguareté, que es típico y representativo de la selva de Misiones. Por último, en su mandíbula podemos ver que muerde unas hojas de hierba mate, lo cual simboliza a la planta madre de la producción, la industria y el trabajo en Misiones. Soy Cobal y estuve haciendo escudos similares de todas las provincias, dale a like y séguime en mis redes si quieres ver los demás.